Bienvenidos acá a una nueva data DEM temporada 2021. Me traje un debate acá a la mesa para hacer con la people, con mis soulmates. Y se trata de lo siguiente. Se viene hablando en este último tiempo sobre el futuro de la comercialización del arte. Y acá vamos a hablar, o sea, no solo del arte, sino nos vamos a concentrar en una de sus ramas, que es la música, que es lo que nos concierne acá para DEM Hip Hop. Y estoy hablando de un sistema nuevo que se estaba implementando a la hora de comercializar la música y el arte en general, que es el NFT. ¿Qué significa NFT? Es Non-Fungible Tokens, o sea, tokens no fungibles. Exacto. ¿Y qué significa eso de tokens no fungibles? Tokens vendrían a ser ítems digitales únicos, y no fungibles es que es un producto hecho a medida exclusivamente para un consumidor o la cantidad de consumidores que nosotros querramos. Entonces, vamos a volver a rebobinar y vamos a explicarlo por ahí un poquito más en criollo. Por ahí la gente gamer puede estar un poquito más despierta y atenta a esto de lo que sucede, como también los que se metieron en el business, en el negocio y en las criptomonedas y todo lo que sucede. A ver, en el mundo gamer, ponele en el counter, en el CSGO, hoy en día vos tenés skins. Entonces, en el arma vos le podés poner un skin personalizado que, ponele que te digo cualquier cosa, la podés hacer camuflada y ponerle un sticker de DEM, uno de Plusito, uno de Vision, uno de Facu. Y ese skin después lo podés vender. Entonces, ese skin que vos estás vendiendo es único. No es que estás vendiendo, ¿cómo te puedo explicar? Un archivo de... no es que estás vendiendo un WAV, por así decirlo, que ese WAV después lo podés replicar un millón de veces abriendo el Ableton y deja de ser un bien único, de única vez. Esos skins vendrían a ser un token no fungible, para así decirlo. O sea, ese skin va de mano en mano y a través del blockchain uno ve las transacciones de por qué persona fue pasando. Entonces, la industria y muchos artistas, y esto es como para abrir un debate, dijeron, vamos a empezar a sacar nuestra música de esa manera. Illmind, uno de los productores más reconocidos de este último tiempo, no, ya hace un tiempo, justo con 50 Cent, Drake, estuvo con The Carter y un montón de otros, J. Cole, entre otros artistas, ya vendió un sample a través de NFT y lo vendió a 6.000 dólares. Porque hizo, o sea, hizo, ¿cómo se llama las, no me salen, auctions, ¿cómo se dice? Subasta. La subasta. Hizo una subasta y lo terminó vendiendo el sample a 6.000 dólares, un número altísimo que generó un montón de hype entre los beatmakers y los productores y demás de cómo un beatmaker creó un sample de cero y lo vendió a 6.000 dólares, lo vendió a través de NFT. Por otro lado, un DJ titulado DJ Low anunció que el ganador de su próximo trabajo, el ganador de la subasta de su próximo trabajo, va también tener la posibilidad de trabajar con él. Entonces, a ver, abre como un nuevo paradigma que es, en vez de yo subir la música a Spotify y que solo se manejan a través de streamings o que yo la compre por Apple Music y me descargue WAVS o la compre en Bandcamp y descargue WAVS, yo hago un sistema de blockchain de que puedo vender la cantidad de archivos limitados que yo quiera para una audiencia limitada y mismo inclusive puede llegar a suceder lo que sucede con las criptomonedas que, no sé, yo flasheo en un futuro. Kanye saca un tema que tiene un solo archivo por NFT y por ahí uno puede comprar una porción de esa canción. ¿Por qué no? ¿Entendés? Porque vos es exactamente lo mismo y después esa canción se revende y por ahí vos hiciste un deal con ese pedazo de canción que compraste, por así decirlo. O sea, se abre como un paradigma muy loco que para mí es interesante para hablar acá en la mesa y también creo que es una herramienta más para que nosotros los artistas tengamos un poco más de control y que las discográficas queden en cierto punto cada día más obsoletas o en un lugar que deberían estar, no al contrario de lo que sucedió antaño de que manejaban todo el monopolio de la música. Porque ahora el artista puede subir su canción, tiene ese control e inclusive puede, con la creatividad de los músicos pueden agregarle estos yeites, como por ejemplo este DJ Lowe que dice el que gane la subasta de mi trabajo va a acceder a trabajar conmigo. Entonces, ¿por qué no? Vas a tener un futuro a Kendrick Lamar que te saca un EP o una canción y te dice el ganador de esta subasta va a tener acceso a remeras firmadas o voy a vender 20 copias nomás y bueno, se abre como un nuevo paradigma para mí. Quería ver qué opinan ustedes al respecto. Sí, no estaba como tan súper al tanto, vengo viendo el tema de NFT por todos lados, Snoop también, no sé qué sacó NFT, que te dan como una moneda con una cara de un perro también, como equivalente. Entiendo que tiene sus parecidos con lo de la criptomoneda, pero a la vez sus diferencias, porque no es como tan intercambiable o compartible, sino que es más vale un código, un ID único de algo que tenés vos y veo que está mucho... Sí, el tema del arte están comercializándolo así. Me cuesta a veces igual que con el tema de las criptomonedas y fui a conferencias en la UTN, a charlas, esto y lo otro. Pasándolo al tema económico, cuando ya están... O sea, cuando es algo económico que no lo podés explicar fácilmente, ya me hace un poco de ruido. Sé que existe, varias personas y conocidos han sacado lindas diferencias haciendo ese hassle, pero no... Yo hablando de Bitcoin y demás, no es algo que a mí particularmente me llame demasiado la atención. Lo que tiene que ver mucho como con la especulación, estar atrás de los números y eso, viste, me la baja un poco porque digo, todo ese tiempo que requiere, prefiero emplearlo en algo artístico, mucho más que en algo tan frío y calculador y especulador. Y también porque en mi vida no es la especulación, sino es el hip hop. Pero bueno, esto de NFT todavía me tengo que poner más al tanto y hay que ver también en cuánto tiempo se termine adquiriendo. Veo que es el boom del momento y que están todos con eso. King of Leon ya sacó su disco a través de NFT. Seguro igual va a tener que subirlo a Spotify y a YouTube. Y no significa que una cosa quite la otra, ¿no? Porque vos decís, bueno, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Consulta, si yo compro, no sé, NFT de raíz. ¿Yo comprando ese NFT empiezo a cobrar de tus regalías y de todas las cosas o qué es lo que compré? O sea, yo tengo un NFT de raíz. Vos tenés un archivo único, supuestamente, ¿no? Y ahí es donde aparece la trampa. ¿Puede haber un archivo único? O sea, solo yo tengo el máster, digamos, de raíz. Sí, no el máster. Vos tenés lo que yo decido darte a través de NFT. Puede ser un WAV. Puede ser el WAV que es como del máster que vos te referís a la de masterización. No de la ley del máster, tipo el registro de la composición. Claro, sí, el WAV final, digamos. Claro, sí, vos tenés el WAV final. Lo que no termino de entender es, o sea, por un lado siento que sí, en general, creo que en todas las industrias, en cualquier disciplina, hoy garpa más la producción en pequeñas cantidades, cosas exclusivas, gourmet, como le quieras llamar, que la producción en masa. Hoy me parece que tiene más sentido por el contexto de crisis mundial, porque también de repente ves artistas que con quizás una tirada de 500 discos hechos ellos pueden vivir, no sé, medio año, artistas que por ahí no podrían firmar con un sello discográfico nunca. Y por otro lado también vamos a ver que a veces hacer acuerdos con grandes empresas no necesariamente te garantiza nada, eso vamos a hablar en un rato. Lo que no termino de entender es esto del archivo único. O sea, ponele, saca esta banda el disco, o sea, lo compran, no sé, mil fans. Acá hay una data. Todos tienen un archivo único de ese disco. Claro, Franco Tano está tirando una data en el chat que dice, la canción las pueden escuchar todos, pero vos sos el dueño del original. Exacto. Es como ver un cuadro de la Mona Lisa, puede verse en cualquier lado, pero el dueño de la obra es uno solo y le pertenece a él. Claro, y ahí es donde aparece el sistema de blockchain de que vos ves a quién le pertenece, ¿entendés? No es que es un archivo guavi y corta, ¿viste? Aparece toda la transacción. Pero ¿y yo con eso compro derechos sobre...? No, 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 no. O sea, es que vos tenés derechos sobre la canción. Solo es el placer de que soy el dueño de esto. Exactamente, ¿entendés? Me lo hago igual. Exacto. Y pero en las obras de arte, que por ejemplo, está bien, vos podrías replicarlas, qué sé yo, no sé, con un archivo de imagen. Pero digo, en la obra de arte, yo pinté un cuadro digital, a vos te lo vendo a través de NFT y con ese sistema me aseguro de que primero yo no estoy vendiendo una imagen que después se mete en Photoshop y se replica un millón de veces, sino te estoy vendiendo un archivo único. Que inclusive, si yo soy creativo, puedo hacer que sea más único aún, ponele. No sé, que el que te venda a vos tenga una firma violeta, el que le venda al otro tenga una firma amarilla, qué sé yo, ¿entendés? O sea, ahí es como un terreno nuevo que a todos nos agarra de cero. Pero digo, me parece que es súper interesante porque una cosa no quita a la otra en el sentido de que sale el nuevo disco de Kanye West y va a salir en Spotify, en Tidal, en Apple Music, en YouTube, en todo lo ahí, vos lo vas a poder escuchar. Pero por ahí Kanye dice, yo voy a vender 20 copias que va a ser un momento histórico a través de NFT y vos vas a ser parte de esas 20 copias que va a quedar en el registro quiénes fueron los que la compraron y vos vas a ser dueño de esa primera edición, por así decirlo. No, no, hay un punto que a nivel coleccionista me resulta muy interesante como pienso en, uy, soy el dueño de un tema de Villami, me copa. Claro, pero tipo, los traves del HUD van a comprar o consumir música así. Es como un poco elitista. Digo, sin entenderlo, porque quizás nos estamos perdiendo algún detalle que se nos pasa por alto. No, bueno, es que el detalle quizás es lo que nos aclaraban. O sea, como no es que impide que lo escuchen otros. Es que uno, o sea, teóricamente yo sería el dueño, pero igual lo podría escuchar. O sea, escuchar, según entiendo, según lo que comentó ese miembro de la liberación. Claro, o ponele que yo agarro y digo, bueno, no sé, salió Busca y la demo esa que mostré acá en DEM, en vez de... La gente está como loca con eso. Bueno, ponele que la decidimos vender como archivo único a través de NFT, ¿entendés? Entonces, para mí se abre un nuevo paradigma que por lo menos es interesante para ver a dónde se va a desarrollar. Yo tenía como dos preguntas en el debate para hacerles que una era, ¿qué lugar les quedan las discográficas en todo esto, de toda esta jugada de NFT? ¿Saldrán con tipo vivos, tipo se reúnen y hacen una web de Warner Universal y unas pares que digan, vamos a ser la NFT web? Sí, o como hacen con el publishing, sean los dueños del sistema de blockchain, de analytics, de la firma digital, de alguna movida, lo de la discográfica, fuman abajo del agua, no se les escapa una, le encuentran la vuelta. Sí, seguro, seguro. Y la otra que tenía para traer a la mesa era cómo veían esta utilización del sistema NFT en regiones más humildes, podemos llamar Latinoamérica y demás, que a veces, qué sé yo, el sistema de Bandcamp, por ejemplo, en algunos países es furor, ya está sistematizado, saca un nuevo disco Knowlish a través de Bandcamp, vos vas, pones 10 dólares, lo comprás. Acá no estamos acostumbrados al Hassel, ¿viste? Nos la rebuscamos, lo escuchamos en YouTube, le damos trade. ¿Querés escuchar mi disco? Claro. 10 pesos. Bueno, entonces, ¿creen que tendrá cierto futuro acá o será una cuestión más como hipster que suceda afuera? Sí, para mí le falta bastante desarrollo, no sé, pienso en cosas relacionadas a internet, por ejemplo, países quizá como Venezuela, que tienen un internet mucho más lento todavía que el nuestro, digo, ¿hay margen para ponerse a pensar que compro el máster? Esto igual me hace acordar, hay un hecho que tiene que ver con Gutan y con este Martín Screlli de Pharma Boy, creo que le dicen o algo así, que el tipo había comprado el máster de Reza por no sé si 30 millones de el último disco de Gutan, no sé si Once Upon a Time in Shaolin o no me acuerdo qué disco de Gutan, y creo que después el disco no salió nunca y él era el único que lo tenía y no sé si quisieron hacer una movida medio de publicidad o de qué, pero no pasó nada con el disco, no trascendió demasiado, el chabón se ganó un montón de hating y al arte a qué suma, como fan de Gutan qué suma, un chabón, no sé, que de Reza tenga un disco de Gutan y se lo venda uno solo y que el otro lo tenga ahí y ese tipo también había estado en otra polémica porque había filtrado el cárter 4 o el cárter 5 de Little Wayne, había comprado la Bugatti de Little Wayne, ponele, y se había dejado el CD ahí adentro y lo filtró. No sé, para mí como todavía es bastante extraño y no me imagino en cuánto tiempo podría llegar a usarse, lo que sí es que lo veo en las noticias todos los días y estoy entendiendo que se va a terminar usando antes lo que imagino. Ahora, lo loco para mí es, ¿se puede patentar un archivo digital? Digo, es loco eso, ¿entendés? Porque es algo tan replicable que todos lo podemos hacer en nuestras casas. ¿Cómo hacés con eso? ¿Cómo hacés contra esa lucha, viste? Pasa que eso es un poco como... Es muy de la moral. La utilidad del... Sí, pero a ver, sería como tener la Monalisa oficial o tener un póster de la Monalisa. Y pero por ahí es el mismo archivo con la misma cantidad de píxeles, ¿viste? Es decir, ¿qué...? Y ahí, qué sé yo, tanto que lo original. No, es que yo creo que ahí está la clave. O sea, si una tecnología quiere sobrevivir en este contexto, tiene que hacer su propio hassle. Y el desarrollo seguramente tiene que venir con innovación y con ofrecer algo que realmente merezca que uno invierta en eso. Exacto. Me da la sensación. De todas maneras, sí pienso como que todavía tenemos ese chip de hablar mucho de piratería, todo, y si bien obviamente es algo que sucede, por ejemplo, la música ha cambiado mucho de lo que pasaba hace 4 o 5 años. Hace 4 o 5 años, un poco más, de repente era como ir a comprar los discos truchos, bajarte MP3, como... Y realmente vos estabas por encima de todos los que, de alguna manera, eran los dueños de la música. Y hoy, a través de todas las plataformas que utilizamos, sin excepción, estamos bancando a alguien. O sea, si usás Spotify, más allá si paga poco, paga nada, paga un poquito, solo te da exposición. Pero digo, a alguien, o sea, de ahí, digo, a alguien cuando vos estás poniéndose Play, le estás dando algo. O porque pagaste la suscripción, o porque solo le diste Play, digo, realmente ha cambiado mucho. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí puede haber un margen para que gente compre algo con eso, siempre y cuando valga la pena. Bueno... Te acuerdo, poné, no sé si te acordás cuando salió un Rainbows, de Radiohead, que estaba la alternativa de que uno le pusiera el precio. Exacto, fue increíble. Y bueno, eso fue una movida que obviamente solo podían hacer ellos, en ese contexto, porque en el nivel de visibilidad que tenían, pero a la vez fue muy inteligente, hicieron guita, además. Ni hablar. Bueno, acá Bardo dice, Sí, vi, el NFT está conectado en una red con compus de todo el mundo, verificándolos y hackean una compu, se corrige solo con el resto del mundo que lleva el registro. O sea, como que habría un sistema de police, para detectar si alguno está mandándosela. A mí me parece... Perdón, es que ahí lo que de repente me pregunto, sobre todo por lo que vos decías, las discográficas, ¿no? ¿Que no es una manera de que las discográficas también vuelvan a controlar la piratería? Sí, también, exactamente. Sí, pero en el mal sentido lo digo. No, 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 sí. Para mí, ya con Spotify y con esta plataforma de streaming, la piratería se controló bastante. A mí cada vez, tampoco lo estoy intentando, ¿no? Pero cada vez me cuesta más conseguir discos piratas. También tenés Reddit que te llevan, algunos archivos, no sé qué, pero antes era una época que era una chanchada. Rfg.is, Rap Godfathers. Godfathers era una página y te podías bajar cualquier lanzamiento al top. No, y metías cualquier álbum, estaba en Mediafire, en media no sé cuánto. Mega Upload. Sí, era terrible. CP Share. Ya sabías que más o menos 100 megas, 120 megas, era un disco que estaba en 320, ¿viste? Como estaba, ya tenía como... Bueno, Taringa. Yo me he bajado muchos discos de Taringa. Guarda. Guarda. No, pero bueno, el disco, bueno, discos de hip, creo. A mí. Y otras cosas. Tranquilos. Tranquilos, titanes. Así que bueno, nada. Muy interesante, ¿eh? ¿No estás loca? Me copa y porque está reconectado con lo que te voy a leer. Sí. Hay que seguir investigándolo un poco para estar más al tanto. Y bueno, en el chat también decían que sí, que tiene que ver mucho con el coleccionismo. Sí, seguro. Así que bueno, veremos cuándo Kanye debe ser uno de los pioneros. Kanye o JC. Y también estuve leyendo ahí un poco por arriba de que NAS esta semana en una inversión que había puesto, no sé si era algo de criptomonedas o algo ahí medio de informática, tecnología online, boom, explotó en la bolsa y había hecho como 100 palos verdes. Una movida así. Nasty NAS está ahí enterado del mundo de las criptomonedas. A mí me parece, como para cerrar, me parece que está muy bueno para algunas áreas. Por ejemplo, en el beatmaking es muy útil porque, como hizo Ilmine, si yo vendo un sample a través de NFT, te garantizás de que ese sample sea como un pasaje único hacia la persona que lo compra, ¿viste? Ah, claro, no el beat, el sample. El sample, el sample, claro, ¿entendés? No, es muy interesante. No, es buenísima. Claro, porque ahí realmente está vendiendo su knowledge. Exacto. O sea, su digging. Sí, sí, sí. No, pero, no, no, no. Esperá, un sample creado por mí. Ah, o sea, hecho de cero. Hecho de cero. No, no, ahí estaría infringiendo derechos sobre Ohio Player, ¿viste? Los choreos, ¿viste? Isaac Hayes. Claro, los cepollos. Después te viene a buscar Isaac Hayes con todos los motos y te hacen mierda. O sea, un sample hecho totalmente por el... Claro, yo creo un sample y lo decido vender en NFT, me parece que está muy piola porque el que lo compra tiene un acceso único y limitado y limitado hacia ese sample que no puede acceder a nadie más. Entonces, la piratería de todos los sample packs, de las librerías y demás, se frenaría de una manera piola, me parece. En algunas cosas me parece que está copado, en otras hay que ver cómo evoluciona. Dijeron uno en el chat que me hicieron recapacitar. A ver. Nada más aburrido que coleccionar archivos de música. Es complejo, pero... Es verdad, ¿eh? Es verdad, es loco eso. Porque, a ver, hubo una época, no sé, los Beatles sacaron el disco, el White Album. Y vos lo podés escuchar en YouTube, en Spotify y demás. Ahora, el vinilo, primera edición de The White Album, debe salir miles de dólares. Claro, pero bueno. Pero bueno, es físico. Ahora, ¿tiene sentido hacerlo digital eso? Bueno, pero, o sea, el físico puede ser desde tu egoísmo para que lo disfrutes vos solo, hasta lo podés poner en un museo o en una muestra itinerante. Y bueno, quizás es un poco más divertido. Pero bueno, cada uno, cada uno que le guste, compren esos NFT. Vamos a sacar un NFT de Dem Hip Hop en las próximas semanas. Corta la bocha. Quieren, claro, lupa, sale tu CBU si quieres un sample original con NFT, ahí que transfieran que mandamos más chain que bloc. Te dejamos acá el QR para Mercado Pago, le metes el celo y ya está. Bueno, seguimos con mucho más de Dem. ¿Qué quieren escuchar, muchachos? NFT. Ah, no entendía nada, chau. Bueno, acá tengo una data, si quieren chequear, que es el nuevo disco de Conway de Machine. Ah, dale, sí. ¿Chequeamos eso? Bueno, para mí... Espectacular. No, está horrible. Espectacular. Está horrible, ¿no? El disco, la canción que cierra el disco. ¿Te gustó mucho? No, no. ¿No puede más? Me encanta, me encanta. Bueno, Teban, que a mí una de mis favoritas es la que traje para chequear, que es la que está allí, Luda Cris. Vuelve Luda Cris, papá. Luda Cris la rompe en mil pedazos. Mal. Para mí es muy buen rapero el chau, y tiene un estilo original y todo, pero viste, nunca lo menciona nadie. Alguien lo había dicho, no sé si Andrés 3000 había dicho de Luda Cris. No me acuerdo, uno dijo que era demasiado bueno y que como nadie lo nombraba. Bueno, no tuvo ningún gran... Aria Coates con Nate Dogg, es un himno, ese es un clásico. Ah, está bien, pero me refiero, no tiene un himatic, no tiene un disco que digas, uff, tiene como canciones, y creo que todos lo recordamos más por su papel en Rapi y Furioso que por sus canciones, pero tiene una voz indescriptible. One Flow, One Flow. Tenía un disco que estaba bueno que se llama La Batalla de los Sexos, que en todos los temas tenía un invitado masculino y una femenina. El disco de Conway me encantó. Sí, es un discazo. La máquina, la máquina sellada en el álbum, está disponible, ya lo pueden ir a escuchar. Te digo, esa es mi recomendación de plan para la noche de cuarentena de hoy, escuchate La Máquina de Conway de Majin. Luda Cris no tiene... Moe, bitch, get out the way. Ah, tiene. Eso es un temor. Ahí tiene, hay unos pares. Acta Full, ¿no tiene? ¿También es otro? ¿Ese es de E o de...? Sí, o de... No, sí, 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 sí. Algo que pienso del disco de Conway, a partir de la canción KD, que creo que es la 5 o la 6, para mí ahí es que el disco empieza a ser de otra liga. ¿Viste? A mí me pasó lo mismo. Yo sentí eso. Sí, 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 empieza así. Sí, como que está... Cuando arranqué dije, bueno, lo saco, lo saco. Un Griselda, un Griselda más. Y de repente no. Y de repente estás en el sumo diciendo, dame 10 más. Sí, sí, yo tiro acá mi heavy statement. Conway de Majin, mi favorito de Griselda, pero por afano. Te lo banco a Wes Aigan mucho, te lo banco mucho a Benny de Bacher, pero para mí Conway... ¿Sabes lo que me gusta de Conway? Primero, la versatilidad a la hora de encarar beats. Siento que en este disco lo dejó súper establecido, que le das un drum, le das un boom trap, le das un trap, le das un boom bap, le das un boom bap más grimy tipo Griselda, los parte todos. Y segundo eso, la elección de los beats con los productores que trabajan, la musicalidad en la que está... Siento que está siempre yendo a pasos nuevos. From Kinchuagal había sido uno de mis ecos favoritos el año pasado y ahora la máquina lo estoy bancando jodido. Tengo ganas de que escuchen a Ludacris ahí rapeando con Conway de Majin. A vos y mamma mía, JID, está loco, no puede ser JID lo que hace. Vamos a...